Página 188, las partes coloreadas. Nos piden calcular el área de cada parte coloreada. Consideren un cuadrito como unidad cuadrada. Para el primer caso, voy a sacar el área del cuadro completa y el área del círculo. Y lo que voy a hacer es restar al área del cuadro, que es mayor, el área del círculo. Con eso voy a saber lo que corresponde a el área coloreada. Vamos a ver, para el cuadro tenemos la fórmula de lado por lado. Tenemos 4 de un lado por 4 del otro, tenemos 16 unidades cuadradas. Y para el círculo, tenemos el radio al cuadrado en la fórmula. El radio es 2 por 2, son 4. Esto por el pi de 3.14 nos da 12.56 unidades cuadradas. Estos dos datos son básicos y me los voy a llevar a cada uno de los siguientes casos, porque prácticamente con esto puedo resolver las siguientes figuras. Ahora, restamos a 16, que es el cuadrado, el área, menos 12.56 del círculo. Nos quedan 3.44 unidades cuadradas aquí, cubriendo lo que está coloreado. En el siguiente caso, tenemos un círculo y está coloreado en dos partes. Viene siendo prácticamente la mitad. Así que podemos sacar el área del círculo, dividirlo entre dos, y esa parte va a corresponder a lo que está coloreado. De hecho, el área del círculo ya la tenemos calculada desde antes, que son 12.56 entre dos, nos van a quedar 6.28 unidades cuadradas, que son lo que está aquí. En el siguiente caso, tenemos una dona, digamos, que está compuesta por un círculo grande azul, y luego un círculo central pequeño. Como ya tenemos el círculo grande, que fue lo primero que hicimos aquí, su área es de 12.56. A esto, le restamos el área que calculemos de este círculo. Aquí tenemos uno de radio, sería uno por uno, es uno, por 3.14, nos da 3.14 unidades cuadradas en el círculo blanco. Se lo restamos al círculo azul, que es este grande que tengo de 12.56. Vamos a ver, 12.56 menos 3.14, nos queda 9.42 unidades cuadradas, aquí cubriendo lo que es el círculo grande. En el siguiente tenemos una especie de yin yang. Aquí yo diría que tenemos claramente la mitad del círculo verde. Sí, lo estamos partiendo así, digamos, de este modo. Esta parte encaja, yo diría que aquí. Esta parte encaja aquí. Esta parte encaja aquí. Y esta parte encaja aquí. Por lo tanto, ahí tendríamos de este lado toda la mitad del círculo. Y nos deshacemos de esto de acá. Más adelante voy a hacer un dibujo donde sí voy a recortar los cachitos para que vean que sí encajan. En este caso creo que se ve bastante fácil. Bueno, entonces, como el área del círculo ya la tenemos calculada, también la dividimos, 12.56 entre 2, y nos van a quedar 6.28 unidades cuadradas abarcando aquí, nada más en este área verde. O digamos que es lo que abarca aquí todo esto, ¿verdad? Para el siguiente caso yo veo que tenemos la mitad del cuadro. En este caso voy a hacer los recortes un tanto burdos por la prisa que tengo. Pero bueno, a esta parte la mandamos hacia acá. Este cacho de por aquí puede encajar más o menos por aquí. Ahora, estos cachitos que tengo por aquí los giro. Y ese que corté de aquí lo giré y encaja por aquí. Ahora este otro también lo voy a girar y lo encajo por aquí. Ahora me queda esta parte de por aquí que casi, casi es el cuadrado completo, el cual se puede ocupar para cubrir esta parte, diría yo. Y con esta otra parte podemos cubrir los faltantes de por aquí, por aquí abajo y este cachito de por acá. Disculpen que esté tanto burdo, pero sí, me cayó prisa ahorita. Pero creo que fácilmente sí podemos ver que estamos cubriendo la mitad del cuadrado. Entonces, esa área del cuadrado de 16 la dividimos entre 2 y nos van a quedar 8. Para lo que está coloreado nada más. Bien, disculpen que he hecho esto así tan burdo, pero la verdad es que sí, entró algo urgente y voy a tener que pausar ahorita. Bueno, para el siguiente tenemos una estrella roja aquí al centro. Lo que voy a hacer es copiar esta estrella y reproducir este mismo cuadro 4 veces. Aquí lo podemos ver donde ya lo tengo. Voy a marcar lo que corresponde al cuadro original para que lo distingamos bien. Este es nuestro cuadro original y lo hemos copiado otras tantas veces para que ustedes visualicen aquí un círculo que se forma ya entre todos. Ahora, ese círculo central está también enmarcado por un cuadro igual, de 4 cuadritos cada uno. Estamos respetando los 4 cuadritos, 1, 2, 3, 4, para que ustedes puedan ver que esto es idéntico al primer caso, donde teníamos las puras orillas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta estrella central está formada por las orillitas de acá. Y si recordamos, teníamos el área del cuadrado calculada, que son 16, y le restamos el área del círculo. Vamos a hacerlo otra vez. Van a ser 16 menos 12.56. Nos quedan 3.44 unidades cuadradas aquí nada más cubriendo esto. Bien, es una forma que podemos usar, pero también a ustedes se les puede ocurrir alguna otra. Para el siguiente, que tenemos una especie de cebolla. Aquí yo digo que tenemos la mitad del cuadrado, porque estamos tomando todo el centro. Vamos a verlo un poquito más detallado. Para eso voy a hacer los recortes necesarios aquí. Disculpen que me vaya muy chueco, es que me falla mucho el pulso. Esta esquinita la pasamos hacia acá. Ahora esta esquinita la pasamos hacia acá. Esta esquinita la ponemos acá. Esta esquinita la ponemos acá. Entonces vemos aquí más claramente que tenemos la mitad del cuadrado. Pudimos haberla puesto acá arriba, así de manera horizontal. O también acá, y sigue siendo la mitad del cuadrado. Así que el área de toda esa figura corresponde a 8 unidades cuadradas. La mitad de 16 del cuadro. Para el siguiente tenemos una especie de pétalos o mariposa. No sé cómo lo puedan identificar. Voy a hacer lo mismo que hice con la estrella hace unos momentos. De reproducir este mismo cuadro cuatro veces. Y me va a quedar así. Entonces aquí vamos a marcar nuevamente nuestro cuadro original. Eso sería esto de aquí. Y al centro voy a marcar, a ver con otro color. Voy a poner este cuadro aquí. No, perdón. No era marcar aquí, era el centro. Era simplemente visualizar en cualquier otro lado. Por ejemplo aquí. O bueno, vamos a tomar este de acá que está más alejado. Para que no se empalmen los cuadros. Y que veamos que estamos teniendo un caso como el de la estrella roja. Donde comprobamos de hecho que era igual a la primer figura. Donde estaban las puras orillitas rojas. Entonces, en este caso, con esta ayuda, podemos ver que tenemos una estrella al centro. Pero es blanca en lugar de roja. Ya sabemos el cálculo de esta estrella. Son 3.44. Pero para lo de estos pétalos, que es lo que nos interesa a nosotros. Estamos viendo también un círculo aquí. Vamos a marcarlo para que se facilite más. Este círculo es el importante. Es la clave, ¿verdad? Entonces, tenemos un círculo que calcular. Que de hecho ya lo tenemos calculado. Es 12.56 completo. Pero le restamos la estrella que ya hicimos antes también. Y que comprobamos son 3.44. Con eso, descartamos todo esto de aquí blanco. Y el sobrante, la resta, va a ser ahora sí lo de los pétalos. Vamos a ver esa resta. Sería de 12.56 del círculo. Menos 3.44 de la estrella. En este caso, una estrella blanca, ¿verdad? Aunque yo ya tengo aquí la notación de que era roja, por el caso anterior. Y esto nos da 9.12 unidades cuadradas de los puros pétalos. Espero que les haya quedado claro esta ejemplificación que hice extra, ¿verdad? Pero pues lo hago para que se vea un poco más detallado, ¿no? Ahora el último, este sí está bien pelado, como quien dice. Voy a hacer una copia para proceder a hacer los cortes y generar las figuras que ocupe. Bueno, primero me voy a acercar un poco más. Y voy a empezar a rellenar el centro con pequeños cortes de las orillas. Así que, por ejemplo, esto de aquí lo recorto y lo voy a poner aquí. Esta parte de aquí la corto y la pongo aquí. Esta parte de abajo la voy a poner acá, aquí. Esta otra parte de por acá la voy a poner acá. Ahora con estos sobrantes de acá. Voy a quitar este de aquí y lo voy a poner aquí. Este de por acá lo voy a poner aquí. Este de por acá lo pongo aquí. Y este de por aquí lo voy a poner aquí. Yo me comí ahí algunos pequeños fragmentos, ¿verdad? Por que se entiende lo del pulso, que me es difícil dibujarlo. Pero sí encajan. Por lo pronto ya tenemos un cuadrado. O uno, dos, tres, cuatro cuadritos. Son cuatro unidades cuadradas. Y con esto que está acá, porque esto debemos respetarlo, ya está coloreado. Vamos a agregarle las otras mitades. Que de hecho ya podemos verlo, ¿no? Intuir que vienen siendo un círculo nada más. Ya descompuse aquí todo, pero me imagino que se entiende, ¿no? Lo que ha pasado aquí. Sí, tenemos el cuadro. Y voy a devolver este para acá, adentro. Y nos queda esto. Un cuadrado completito de cuatro unidades cuadradas. Uno, dos, tres, cuatro. Y esto, si recordarán, son 3.14. Porque aquí tenemos uno nada más. Es uno al cuadrado. Uno por uno, uno. Por 3.14. Y nos da 3.14. Esos son unidades cuadradas, más las cuatro unidades cuadradas que teníamos de esta parte. Y nos van a quedar 7.14 unidades cuadradas como respuesta. ¿Sí? Que es lo que tenía acá el cuadro. Este, cuatro. El círculo, 3.14. Un total de 7.14. Y bueno, esas son las respuestas que tengo para esta página. Vamos a la siguiente. Página 189. Ejercicio 2. Inciso A. ¿Cuál es el área de un círculo cuyo diámetro mide 10 metros? Ahora nos dan el diámetro. Recuerden que el diámetro viene siendo la línea que corta el círculo a la mitad. Con la cual podemos obtener el radio, que es lo que ocupamos para sacar el área. Así, el radio es la mitad. Entonces, a este diámetro de 10 le sacamos la mitad entre 2, que son 5, para el radio. Ese radio del cuadrado, 5 por 5, son 25, por 3.14 del PIB para el área, son 78.5 metros cuadrados, el área de ese círculo. Inciso B. El área de un círculo es 12.56 centímetros cuadrados. ¿Cuánto mide su radio? Ahora nos dan toda el área. Esta área de 12.56 la trabajamos con los pasos inversos. Primero sería entre 3.14 nos da 4. Y ese 4 le sacamos raíz cuadrada con esta función de la calculadora y nos quedan 2 para el radio. Vamos a hacer la operación normal, que sería ese radio de 2 al cuadrado, por 2 nos da 4, por 3.14 nos da esos 12.56. Inciso C. El perímetro de un círculo es 6.28 centímetros. Preguntan cuál es su área. Ahora nos dan este perímetro, lo cual viene siendo nada más la distancia del contorno. Este perímetro se obtuvo multiplicando lo que es este diámetro, la línea que cruza a la mitad del círculo, por el PI. Entonces vamos a descomponer esa operación, dividiendo esto entre PI para obtener este diámetro. Una vez que tengamos este diámetro, podemos saber el radio, dividiéndolo entre 2 para sacar la mitad. Así que primero tomamos esos 6.28 entre PI de 3.14 nos da a 2. Este 2 es este diámetro, les digo. Sí, lo de aquí a aquí. Pero nosotros ocupamos su radio, que es la mitad de aquí a aquí, para con eso sacar el área. Bien, entonces 2 entre 2 nos da 1, ¿verdad? O la mitad de 2 sabemos que es 1. Ese 1, que es el radio, es al cuadrado por PI para sacar el área. Entonces 1 por 1 nos queda 1 por 3.14. Entonces nos quedan 3.14 centímetros cuadrados, porque ya estamos hablando del área, ¿sí? Para este círculo. Inciso D, una glorieta mide 10 metros de radio y tiene en su centro una fuente circular de 3 metros de radio. Aquí la tenemos, la glorieta grande de 10 metros, aquí está el radio, sí, 10 metros, y es una glorieta, sí, una rotonda, una rueda, así. Y adentro, o en el centro, están 3 metros de radio con esta glorieta. Nos dicen que la base de la fuente se va a cubrir con mosaico. Sí, o sea, esta base, porque es la fuente que está aquí al centro. Preguntan cuál es el mínimo de metros de mosaico que deben comprarse. Vamos a tener que sacar el área de esta fuente o de este círculo. Y ocupamos el radio, pero lo tenemos, que son 3 al cuadrado, 3 por 3 son 9. Eso por el pi de 3.14 nos da 28.26 metros cuadrados. Eso es lo que está aquí, que se debe de comprar de mosaicos para cubrirla. Luego dice que la parte de la glorieta que no queda cubierta con la fuente se va a cubrir con pasto en rollo. ¿Cuántos metros cuadrados de pasto deben comprarse? Aquí tenemos que calcular el área de todo el círculo, que es la glorieta, con el radio de 10 metros. Y restarle esta área que ya calculamos, que ya tenemos el valor 28.26. Para que ese resto sea todo esto que se va a cubrir con el pasto en rollo. Bueno, vamos a hacer esa operación. Tenemos 10 de radio al cuadrado por 10, son 100. Por 3.14 nos van a quedar 314 metros de área para todo esto, pero no vamos a contar esto, se lo vamos a restar. Esos 314 menos 28.26 nos quedan 285.74 metros cuadrados, que es lo que comprende todo esto de adentro. Inciso E, los polígonos de las siguientes imágenes son regulares. Anota la expresión que corresponde al área de la parte de color. En este caso, tenemos que sacar el área de cada círculo. Y como nos dicen que los polígonos son regulares, significa que miden lo mismo en cada lado. Y podemos dividirlos en partes iguales. Por ejemplo, en este primero sacamos el área con pi por radio al cuadrado. El radio es esta A, porque parte de la orilla al centro. Ese es mi radio, marcado con A. En la fórmula queda así, pi por A al cuadrado. Con esto sacamos el área, lo dividimos entre 3, porque son 3 cachos iguales. Este cacho, si todo esto iluminado en rojo, es igual a este cacho de acá, igual a este de acá. Y lo mismo en los siguientes casos. En este caso el radio se marca con M. Si es del centro a la orilla, orilla al centro, como lo quieran ver. Sacamos el área, pi por M al cuadrado. Y dividimos entre 5, porque obviamente son 5 cachos iguales. Este igual, acá va a estar otro cacho igual, igualito en medida. ¿Sí? Solamente estamos partiendo el círculo entre 5. En el siguiente tenemos el radio marcado con X. Entonces tenemos pi por X al cuadrado. ¿Sí? Es radio al cuadrado. Entonces, el área del círculo entre 8, porque son 8 cachos iguales. ¿Sí? Pi por X al cuadrado entre 8. Y ya con eso sacamos lo que viene siendo correspondiente a la parte del color. Y esas son las respuestas que tengo para estas páginas. Vamos a la siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias.